La pata de observatorio El vino para Rob y el señor de los sonidos en México Para Santi Ruiz Que son Roma Dice Entre estrellas y los senos que volvimos a olvidarnos Para la pata de sonidos Rufa Antena El hecho del menudo Toda la pata Llegaron Arturo y los inseparables en el reforio Pasa la imponicidad de Rubens Toda la pata Llegaron Arturo y los senos Ya llegó mi compadre Choche Chula el acordeón Berraco Ahora la música con sangre de cosas Al estilo del berraco Si señor Berraco Y dice Venga el acordeón Chula el acordeón para bailar Porque ya estamos aquí Jorge no te podíamos soñar La sensación solidera Santa dicha El barrio y la banda de la pirama Sancera Siempre con quien Un pueblo sensacional Berraco Mi canalito en sangre El buque y loso de Seno Galvan City Un pueblo sensacional De Colombia De aquí señores Llegaron los berrachos Si señor Todos los activos Se necesaron Vriajito tengo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El barrio de la selva Mi chamaco Becantos Cboto Kiwi Charly ¿Siebre con quien? Berraco Desde octubre Superdaker Y jalazgo de Messi Señor Para la familia Gutiérrez Llegaron a mise Gatos de Bad Night La tinta el viejo sino gato 023 Mira que es ahora La chinita Luisardi Verrach Y el sesión Alejandro Para Lucy Y los hermanos Elsa Para Carlitos de Santa Julia Venga el acordeón Dice Este es un acordeón con música de Sagra de Cosa Verrach 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 Venga el acordeón La tinta el viejo es Juan Lupita Isabel Lupita y Tiffany Toda la banda Aquelino y los que payasos soné Apliación a Tarasillo presente Verrach Verrach